Saludos a mi gente, Rafi, media vía de Criticología. Ahora mismo tengo el honor y el placer y de verdad que muchas gracias por estar conmigo al creador de Bonzo, el creador de las tirillas de Bonzo, John Riva. John, premedido aquí a Criticólogos. Gracias a ustedes por estar aquí presentes. Ha sido un verdadero placer recibirlos. Les agradezco el trabajo que ustedes están haciendo porque, como te dije hace un rato atrás, ustedes son los criticólogos. Pero a la misma vez que ustedes son los criticólogos, pues son las personas que nos dan la publicidad y se convierten en parte del arte. Porque ustedes son, con su exponencia, sus críticas, nos ayudan a ser mejores artistas. Y de la manera en que nosotros recibamos esa información, nosotros podemos compartirla incluso con ustedes y con el público en general para así poder lograr ser unos mejores artistas, tener un arte mejor y lograr que las imágenes o el arte que estemos practicando sea del agrado de todo el mundo. Ese trabajo que ustedes hacen, pues, hay que reconocerlo sumamente a nivel local e internacional porque verdaderamente no todo el mundo tiene esa capacidad de poder hacer una crítica, sea negativa o constructiva, tenemos que recibirla de la manera que sea más efectiva para beneficio de nuestro trabajo. Le agradezco a ti la oportunidad que me brinda de entrar a Criticolandia. Muchas gracias por la oportunidad. Para los que no conocen a Bonzo, que nos están viendo ahora mismo por primera vez, ¿de dónde surge Bonzo? ¿Quién es Bonzo? Bonzo es un personaje que yo al principio utilizaba como un recurso de publicidad para mi agencia y lo tenía sin nombre. Era verdaderamente un individuo completamente enajenado a un nombre, a un apellido, lo plasmaba en diferentes lugares. Empecé con las caritas que eran los que se llamaban los full faces, que hoy el mundo lo conocen como emoji. Y en una ocasión una persona en el copyright, en la librería de congreso, me dijo, ¿por qué tú no patentizaste eso? Y no me importó eso en ese momento. Pero verdaderamente es el individuo del diario vivir. Es la persona que vive nuestra experiencia, vive nuestro quehacer. A veces nosotros vemos situaciones un poquito complejas, ¿no? Y yo a través de Bonzo trataba, cuando publicaba en las páginas del periódico, El Mundo y el Vocero, y luego en primera hora lo ilustrábamos para poder llevar ese mensaje, pero con una armonía y un buen trabajo de que la persona viera que lo que sucedió hoy, mañana puede ser algo completamente sencillo, una alegría, una algarabía o algo, porque esas situaciones que a veces vemos negativas en la vida son las que nos hacen crecer, son las que nos convierten en mejores seres humanos y son los que nos dan accesibilidad a todos. Bonzo pues empezó publicando en El Vocero, luego pasó al periódico Primera Hora, estuvo en El Vocero y El Mundo a la vez, y de allí entonces pasó a la página cibernética que es www.bonzo.com. De ahí pues empecé a migrarlo, estaba con Fernando Roque, que era el que siempre me había ayudado a entintarlo. Yo hacía las ideas, a veces entintaba a uno, entintaba a otro, y teníamos ese tipo de equipo, porque verdaderamente es un trabajo bastante cargado, y eso tú sabes, porque siempre ha estado vinculado a este mundo. Hoy en día, pues, Bonzo publica, como te dije, en El Mundo y El Vocero, y hice esta migración de traer lo que se llama los Very Bonzo Persons, para reconocer muchas personas que han influenciado en mi vida, y creo que en la vida de muchos otros, como tú cuando entraste y expresaste, esto para mí es algo sumamente interesante, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en una galería, en una exhibición que tienes en la Universidad de la UPR Carolina, donde hemos... En la Galería de Arte UPR Carolina. En la Galería de Arte de la UPR Carolina. En la Galería inauguró el año pasado, en mayo del año pasado, con la exposición del doctor Pérez Ruiz, que era un conglomerado de obras de diferentes artistas, eran, se llamaba, este, Matrices. Eran las bases de obras que al final fueron obras finales, o sea, eran los Domi, los Drafts. Entonces, terminó en noviembre del año pasado, y esta comenzó apenas hace una semana, el 18 de enero. A eso iba, esta exhibición tuya empezó hace una semana, entonces. El 18 de enero a las 6 de la tarde. Respecto a Bonzo, ¿qué podemos encontrar las personas que queremos ir a... que somos, como yo, amantes del arte, porque yo sí soy bien fanático de los cómics y del arte, y cuando vi esto en las redes sociales me olvidé loco. ¿Qué podemos esperar de esta exhibición aquí? Bueno, podemos esperar muchas cosas. Pero yo lo que estoy esperando es que esto llegue a los jóvenes, que esto llegue a la sociedad, como un mensaje de que estamos creando conciencia de personalidades. Muchos de ellos están con nosotros hoy en día, muchos nos han dejado. Yo trato de inmortalizarlo porque sobre mí hicieron muchas influencias. Si vamos a ver aquí detrás, tenemos el Mary Bonzo Persson, del fenecido juez, expresidente del Tribunal Supremo, José Andreu García, quien murió hace un par de semanas atrás. Y esa persona para mí fue un símbolo desde niño. Como le conocíamos, Tono Andreu fue un baluarte, un filántropo del arte en Puerto Rico, y su hermano Chilo Andreu también lo es así. Todos los demás que están aquí son parte de una exhibición, de un conglomerado de personalidades que hoy en día, de una forma u otra, son parte de las personas ilustres de Puerto Rico y del mundo en general, ¿no? Porque podemos ver más adelante por allá, vemos a Freddie Mercury, vemos a Picasso, vemos a Dalí, vemos a Le Carbusier, vemos una serie de personalidades que, al fin y al cabo, cuando vamos a hacer un conglomerado, podemos esperar que sean de sabiduría y de búsqueda para muchos para poder volver a encontrarnos con esa cultura que hoy ha influenciado sobre mí, sobre ti y sobre ellos en el futuro. Todos son ilustrados digitalmente en el programa Photoshop y, a la misma vez, pues tiene una connotación también académica, o sea, cómo yo puedo ilustrar y cómo puedo hacer ese trabajo también digital, porque la gente dice, no, eso no es Illustrator, no. Si tú te fijas, todo eso es Photoshop, es pintura digital. Y las tirillas también son entintadas y también, de nuevo, digitalizadas. Y así veremos también ahorita cuando presentemos el cuadro de la Enélica, que es el máster de máster de esta exposición. Me alegra porque te levantaste de varias preguntas que tenía pendientes. O sea, ¿cuáles son tus inspiraciones? Por favor, la verdad. ¿Cuáles son tus inspiraciones por las diferentes pinturas que tenemos aquí? Porque hay muchas personalidades que son de aquí locales y también hay muchas personalidades que son internacionales, que eso es algo que me gustó, porque está variada y diversificada la exposición. ¿Y cómo se trabajaba todo este procedimiento? El entusiasmo que tú proyectas en estas entrevistas te puedo asegurar que te convierte en un very bonso person. Y no estaría muy lejos en un futuro que yo te llame y te diga, Rafi, aquí está el tuyo. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos hace y nos ayuda a cómo personalizar a todas estas personas o inmortalizarlas de una forma u otra. Todos tienen los espejuelos redondos de bonso. Todos están con ese detalle para distinguir lo que son very bonso person. No son retratos, señores. No son portraits. No es una obra de arte exacta de cada persona. Es cómo he tenido que trabajar para mezclar dos personas. O sea, hay dos personalidades dentro de una. Está Bonso y está la persona que él va a representar. Cómo esos rasgos en un momento dado crean una influencia dentro de la imagen de Bonso y de la otra persona. Se funden y logran entonces convertirse en un very bonso person, a lo que yo llamé bonso morfosis. Y eso es la bonso morfosis, donde cogemos obras de arte, personalidades del mundo de arte, personalidades de todo tipo de género, y sufren una bonso morfosis y caen en este final, que es la obra final del very bonso person. Para finalizar, ¿hasta cuándo va a estar esta exhibición aquí en la UPR de Carolina? ¿Y dónde pueden ver, dónde pueden, te pongo a seguir en las redes sociales, ver mucho más de tus proyectos? Esta exposición va a estar hasta el 12 de abril, hasta el momento. La aceptación ha sido, ahí están los jóvenes, que le puedes preguntar luego, bastante grande, porque el día de la inauguración yo no esperaba tantas personas, y esto aquí se puso demasiado heavy. Tengo el very bonso person, don Rafael Itiel, el maestro Itiel, el de Quique Cruz, el del doctor Manuel Saldaña, que es artista también, es pintor, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Doc Norman, Doc Cestero, tengo uno que le hice en honor a Atlantic University, y como te dije, el del juez Federico Hernández Denton, el de Juan Andreu y de la jueza Sonia Sotomayor, y como has visto en los demás, pues está hasta el del patrón. Muchas gracias por estar aquí, por la oportunidad, por el espacio, por tu tiempo, por el trabajo que hiciste, porque esto es un excelente trabajo y mucho éxito, de verdad.